Para mi público que me sigue en mi canal de Roses Kitchen Recipes, aquí les voy a traer una receta muy fácil de hacer, muy saludable. Voy a hacer una pasta con calabacitas en salsa verde, con pollo deshebrado. Aquí ya molí mi salsita, cocí unos tomatillos con chiles jalapeños verdes también, los molí en la licuadora con ajo y cebolla y una cucharadita pequeña de cominos, que le da el sabor. Aquí tengo yo 5 calabacitas italianas ya cortadas en rodajas, aquí tengo una cebolla que voy a sofreír en el aceite para poderle poner la salsita. No es mucha salsa, está muy espesita, pero nada más lo que quiero es que agarre el color, el caldito. Y aquí tengo 2 ajos que le voy a poner, aquí tengo la mitad de un paquete de pasta de codito, es de trigo, si a usted no le gustan las de trigo, pues puede usarlas regular. Y luego les muestro cómo hago esta sopa, está muy sabrosa, ahorita en tiempo de frío se antojan. Bueno, enseguida les mostraré cuando ya esté. Aquí yo ya sofreí mi cebolla, ya le agregué la salsita verde y ya le agregué también la pasta que se vaya cociendo. Le puse cancionero de pollo en polvo para que agarre el sabor. Y pues ya la salsita, ya trae este ajo y cominos, su chile verde y sus tomatillos. Está sabrosísima la salsa. Y las calabacitas se las voy a agregar ya hasta el último, porque no me gusta que queden aguadas, que queden así duritas, así sabrosas. Y pues la carne ya está cocida y deshebrada, ya nomás se la voy a poner al final. Y es una sopa muy saludable. Y ahorita que estamos en tiempo de frío, estamos en diciembre, se antoja una sopita calientita. Y pues ahí ya lleva todo, ya lleva sus vegetales, su carne, su proteína y sus carbohidratos, que es la pasta. Ya todo está completo, ya no necesita ni tortilla ni nada. Simplemente comérsela así. Y no está, no está, está picocita, pero sabrosa, no está muy, muy, este, picosa. Bueno, luego les mostraré cuando ya esté casi terminada esta sopa. Aquí ya, este, mi pasta ya hirvió con la cebolla y la salsa. Ya está. Ahorita le voy a agregar las calabacitas. Para que se cozan y no queden aguadas. Tal vez unos 10 minutos más y ya. Y ya ver que, que sabrosa me va a quedar esta sopa. Muy sabrosísima. Para empezar el día. Y pues, espero que la hagan. Está muy saludable. Ya lleva todo lo que, lo que el cuerpo ocupa. Sus carbohidratos, sus vegetales y su proteína. Miren, que rica. Y ya por último, dentro de un ratito, cuando ya estén las calabacitas, le voy a poner este, la carne deshebrada de pollo. Miren, riquísimas. Miren, riquísimas. Bueno, aquí ya mi sopa ya estuvo, miren, ya está hirviendo. Miren, qué rica me salió. Con su pollito, sus calabacitas, miren, miren, riquísima. Aquí yo ya me serví en un plato, porque ahorita me la voy a comer. Y pues, hágalo. Está muy sabrosa. Y es muy fácil de hacer. Nos miraremos en el siguiente video. De mi cocina a su casa.